SBE 20-228, Volkswagen Crossforce 2014, esta unidad presenta daños, el motor aparentemente con los mismos daños del motor, suspensión, toda la carrocería con daño, presenta daño en puertas, del lado derecho, daño en puertas, suspensión con daño, marco radiador con daño, presenta daño en fascia, parrilla, dañada, alma, suspensión, costado lateral derecho con daño, dañada en las puertas, toldo, quemacocos, mecanismo aparente con daño también, suportes de motor, suportes de motor dañados, máquina caída, bastidores con daño, ambos bastidores, todo detoxidos, bastidores con daño, bastidores con daño, baioneta, cristal para brisas, poste con daño, espejo, espejo, espejo dañado, lienzo, con daño, puertas con daño, todo con daño, fascia trasera, aparentemente sin daño, puertas, cajuela con daño, lienzo, dañado, puertas, activación de bolsas, tanto en taldero como volante, estéreo con daño, transmisión estándar, vestiduras, fundas de, de tela, fundas de tela en vestiduras, y sería todo.